En el 2020, en datos estadísticos, tenemos que enterrar el fútbol violento, tenemos que enterrarlo, tenemos que enterrarlo, hay que buscar la manera de erradicarlo, yo no sé cómo, pero es cultural, es cultura, es cultura, es cultura, el meter patas, se puede ver en todos lados, Juan Carlos, no solamente en nuestro fútbol, hay una conducta reiterada de ciertos jugadores, de juego, parte de juego, pero arbitraje riguroso. Solano no es un jugador violento ni nada, me vas a decir vos aquí, que no tenemos juego brusco en nuestra liga, y que es normal, y que es parte del fútbol, y que sucede en todos lados. No sé, tendrías que sacarme la estadística de las expulsiones que hay también en estos otros países, compararlo con la nuestra, Solano y Solano, que estás mencionando esta acción, yo la creo más una acción puntual del partido, pero no es un jugador violento, no es un jugador que hemos visto que lo expulsen mucho. No, pero hay que ir, hay que ir radiciendo esa acción, ahora, olvídate de Solano, conducta violenta. ¿Es violento el fútbol hondureño? Puede ser más brusco que otros, pero tampoco creería que nos caracterizamos por ser, así como mencionaba, violentos y fuertes. Julio, ¿qué piensas? No, no, estoy con Jimmy, no creo que el fútbol hondureño puntualmente sea señalado como un fútbol violento, en cualquier otro país de la zona vemos también entradas un poco temporales, digamos, a tiempo. Pero no lo veo como un fútbol donde haya un golpe intimidatorio, donde un equipo vaya a la cancha a pegarle a otro. ¿Qué piensas, Ángel? Yo discrepo, siento que sí hay, muchas veces que vemos la malintención o el recurso de la patada antes que buscar otras formas. Si nos comparamos con el primer nivel, luego si nos comparamos con Nicaragua o El Salvador, de repente vamos a ver que nos parecemos mucho. Yo creo que es problema de fundamento. ¿Con quién nos vamos a comparar? El fundamentado de los jugadores, por ejemplo, hablando de la conducta violenta, ahí hay otro tipo de cosas, pero digamos, mucha roja por conducta, por comportamiento, juego brusco grave, se exceden porque no saben marcar. Mira, acá los árbitros a veces se exceden también. Los árbitros se exceden. Yo veo en el fútbol internacional, el que quiere Ángel comparar con Honduras, faltas que no se sancionan y que acá incluso promoverían tarjetas amarillas. Entonces, yo no sé si en definitiva el fútbol de Honduras es violento. Tal vez los árbitros a veces actúan con demasiado celo y lo que consideran una falta grave, de pronto es un roce. También influye la actitud de los jugadores que cada vez disimulan más. Los jugadores disimulan, son actores. Entonces, en un roce, en un simple roce en el área, un árbitro se puede equivocar y sancionar un penal. ¿Por qué? Porque el eventualmente ofendido se revuelca en el suelo y da una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y hace así con la mano y no le pasa nada. Entonces, esa actitud desleal del jugador, eso es lo que debe ser desterrado. Yo discrepo totalmente de ustedes, me parece que sí hay un factor, un porcentaje de violencia de mala intención, incluso mala intención, con ese ánimo de meter pata, de la garra catracha, de que no nos gane, que vamos con todo. Y el ir con todo, ¿qué es ir con todo? El ir con todo significa alejarse del juego. ¿Por qué no hablamos del posicionamiento? ¿Por qué no hablamos de ir al espacio? ¿Por qué no hablamos de dónde vamos a esperar? ¿Por qué no hablamos de dónde presionar? No, vamos con todo, muchachos. Vamos a ponerle, a ponerle. Hay un juego sucio. Hay un juego sucio. Yo creo que es una percepción para el rival. Y no es una percepción. Yo creo que cuando ves. No me estás dando un porcentaje, no me estás dando una cifra. No, porque no hay estadística. Bueno, podemos tenerla, podemos buscarla. Es una percepción mía. Cuando haces esto, cuando haces esto, que es muy común que lo hagas, porque vas con todo, vas con todo, vas con todo, vamos con todo. Y eso pasa en un lado, Juan Carlos, no es la nube de Honduras, viste en MLS, viste en Italia. Pero si sacamos el juego más sucio de Salinas, el juego más sucio, si lo sacamos todos los dominios. No, un programa completo. El juego más sucio internacional ha sido Sergio Ramos, el mejor defensor de los últimos años. Es el juego más expulsado en España, en Champions y en lo que querrás. Si yo te saco un... Sacalo, sacalo, desmentirme, desmentirme. Sacalo, estás pidiendo estadísticas. Dale, 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 dale. Yo creo que es una percepción tuya. No, pues acreditame con números, acreditame con valores, acreditame con valores. Mucha violencia, mucha fuerza, mucha fuerza. Habría que ver cuántos expulsados hay. Eso podría medir un poco el lado. Medilo, es un bonito tema, es un bonito tema. Tiene muchos expulsados, la Liga de Honduras. Yo no digo que no sea fuerte. Siempre se ha acreditado un poco fuerte, de roce, en eso tenés razón. Vas con fuerza. Pero que me estés dando ya de violento, siento yo que lo estás... Debe ser más leal. ...debe ser ubicando en un sector donde tampoco corresponde. Un nivel donde no corresponde tampoco. Yo preferiría... Yo preferiría hablar del tema cuando ya el torneo esté empezado. ¿Y por qué no, Julio? Pongamos el tema. ¿Por qué? Empezar a hablar de violencia antes que empiece el torneo. Vamos a ver cuándo se va la primera expulsión. No, por qué. Y si se va la primera fecha, si la expulsión te lo voy a llevar, te voy a llevar la cuenta y te voy a decir, mira... Hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y vamos a ver, a partir del fin de semana siguiente. No, no. Ya empezás con expulsados en todos los partidos de preparación. No, pero este amistoso no lo puede considerar. No, no, no. Fíjate que el caso de Solana y Solana no. La muestra es jornada a jornada. Si nos sentamos a ver el segmento de Salinas, cuántas patadas, cuántas... ...porque Madrid solo caminó, pero te pongo otro partido también de alto nivel. Le va a haber faltas fuertes también a entradas. No, ve a la Liga Penicana, a la Liga de Costa Rica. Si es el fútbol. No, pero mi representación no es esa jugada de Solana y Solano. En general, yo estoy hablando del fútbol de Liga Nacional, no de Olancho contra Olimpia. Hoy empezó la Liga de Costa Rica y en el partido Punta Arenas-San Carlos hubo cuatro rojas. Pues entonces, Julio, es violento Costa Rica y es violento Honduras. ¿Y cuál es el problema de meter por debajo de la alfombra el sucio que nos acusa? ¿Cuál es el problema? Vamos a mentir, vamos a decir que es un fútbol que es leal, que es limpio, que no se pierde tiempo. No, no he dicho eso. No, pero me da la impresión. No, no he dicho eso, simplemente el señalarlo de... Está todo bien, bueno, está bien. Fútbol técnico, un fútbol de alto... No hemos dicho eso. De alto flujo. Hemos dicho eso, la falta de barras. Malas canchas hacen que todo sea todavía más rudo, que se vea todo... Ah, ahora lo... Redefinirlo, si quieres. Redefinirlo. No, porque el inserto de violento tal vez no es lo mismo que mi concepto, o sea, mi percepción del juego como tal. ¿Qué piensa? Es un juego limpio, absoluto, ¿crees que no haya una falta? ¿No crees que te tome de la camisa si vas a pasar? ¿Crees que no deje pasar? No sé. No sé, no sé. ¿Qué es tu concepto del juego violento? La deslealtad en el juego. ¿Qué se le ocurre en todos lados? Y la deslealtad debe ser considerada por los jugadores también, ¿eh? Por eso, y si de los jugadores estamos hablando. La simulación de los jugadores. De los jugadores hablamos. Tendenciosamente provocan el error del árbitro. Ahora, ¿se simula más aquí que en otras partes? Acá se simula mucho. Yo no me fijo en otras partes. Pero acá... Bueno, Julio, pero no podés vos tener una muestra, solo una burbuja. El fútbol es mundial y aquí damos nosotros... Yo me preocupo por el fútbol de acá. Pues yo del fútbol en general respecto a... Porque competí... ¿Cómo es que estás tan pendiente de México? ¿Cómo es que estás tan pendiente de Nicaragua? ¿Cómo es que estás tan pendiente de El Salvador? Los hondureños que están ahí. Ah, bueno, pero contra ellos competís, contra Nicaragua, Panamá, contra México, contra Estados Unidos. ¿Cómo vamos a ningunear el entorno, la vecindad? No, no es ningunearlo. ¿Y no decís que no te interesa? Es preocuparse por el entorno en el que uno... Pues preocupémonos porque no haya tanta violencia. Yo lo que te digo una cosa. ¿Qué es preocuparnos por el fútbol de Honduras? Luego quedamos último de una eliminatoria y buscamos los motivos. Y tenemos que compararnos con otros países. Vos jugás menos, es menos juego el que desarrollás, porque hay un afán desmedido por parte de una conducta reiterativa de varios futbolistas del juego brusco grave y de la conducta antideportiva y del juego violento. O sea, lo vemos en todos los partidos. Claro. Pero salimos la estadística de cuántos jugadores en el torneo anterior, por ejemplo, debieron ser desafectados por lesiones producto del juego brusco grave. Yo no la tengo. Mi memoria es muy frágil. ¿Por qué es común que un jugador de Liga Nacional en 18 partidos lo expulse cuatro veces en la Liga de Honduras? Y que un jugador acumule 16 amarillas en un torneo de 18 partidos en Honduras. Ese es un aspecto vinculado con la cultura de los árbitros también. Y mientras más ángulos, más tomas haya y menos opciones para que el árbitro tenga recursos para culpar al que desimula o culpar al que comete una conducta violenta, eso no va a beneficiar nuestro fútbol, definitivamente. Mientras vemos que en otros países al menos existen más ojos, más cámaras, más ángulos que castigan al que comete una infracción severa, pues acá yo creo que eso evitará de que muchos jugadores aprendan. Muchos jugadores no tengan esa conducta violenta o esa conducta de la simulación. ¡Claro! ¡Oy!